Y quien diablo eres tu payos racate? Ay, ay, agarrenme que te desmayo Mami, me pica Mami, me pica Te pica papi, donde te pica? Mami, me pica Dime papi, donde te pica? Mami, me pica Me pica, me pica Me pica, me pica, me pica Me pica Gracias. Gracias. Gracias.